Bueno, tenemos la primer prueba piloto el día 16 de agosto, desde las 13 horas en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas. La segunda se va a realizar el 31 de agosto. El 21 de septiembre, justamente día del estudiante, se va a realizar la primera noche de desfiles estudiantiles en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas. La segunda noche se va a realizar el 22 de septiembre. La tercera noche se va a realizar el 28 de septiembre. Y la cuarta noche, que es donde culminan los desfiles en calle, se va a realizar el día 5 de octubre. Tenemos el día 6 de octubre, donde se va a realizar el show de escolas, que es un show que realizan los establecimientos, que es diferente a lo que se realiza en calle. Es un show más preparado, con otro tipo de instrumentos. Y bueno, eso se va a estar realizando el día 6 de octubre. ¿Para la elección reina ya tienen alguna fecha establecida? En los próximos días vamos a estar avisando cuando se va a realizar la elección reina. ¿Cómo vienen trabajando con el tema de las quejas de los vecinos? Bueno, se viene trabajando en conjunto con el municipio, con la parte del área de acción social, que siempre nos está acompañando, que son los designados, encargados para acompañarnos en este trabajo y en este proceso, que es, no es cierto, trabajar en estos pequeños problemas que por ahí surgen. Pero la idea es que se siga trabajando en conjunto y lograr que esto se solucione. ¿Con respecto a la comisión organizadora, cómo vienen trabajando? Bueno, esta comisión, que es la comisión que fiscaliza, es una comisión que trabaja paralelo a lo que es comisión directiva, pero ya está conformada y ya tiene sus autoridades como para llevar adelante de las dos cuestiones que se encargan. ¿Cómo vienen los colegios preparándose? Bueno, los establecimientos se vienen preparando desde principios de año, ya esos vienen trabajando en cada una de las estructuras, las carrozas, en los trajes. Y bueno, la idea es que este año participe la familia posadeña, y es más que nada invitarlos a que acompañen a los chicos en esta fiesta.